Todo va a estar bien Por las noches las estrellas me hablan de ti Porque solo ellas acompañan mi dolor Desde que te fuiste vivo, solo y sin amor Pero estoy tranquilo porque todo va a estar bien Y han pasado algunas horas mirando al mar Esperando una ola que se lleve mi dolor Y cuando al fin te olvide y todo vuelva a ser normal Voy a pedirle a Jack que guarde bien mi corazón Y a pesar de que estoy solo En verdad me siento bien Si tú te fuiste sin pensar en mi dolor Voy a buscar otro amor Y a pesar que me dejaste Sé que todo va a estar bien Y tú te fuiste sin pensar en mi dolor Voy a buscar otro amor 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 Gracias.